Hola, soy bióloga y cuando estudiaba la carrera de biología descubrí la etología y decidí que me quería dedicar a ella. Desde ese momento comencé a formarme en esta disciplina que actualmente se considera una de las ramas más influyentes de la biología moderna. Los conocimientos sobre comportamiento animal nos ayudan a resolver muchos problemas relacionados no solamente con la fauna silvestre, sino también con las especies domésticas y con la especie humana. Creo que cuando una niña o un niño empiezan a mostrar interés por la ciencia hay que potenciárselo y darles oportunidades para que se dediquen a ello. Pero la sociedad tiene que tener claro que la ciencia es la mejor herramienta que tenemos para conocer el mundo y para desarrollar criterios que nos permitan tomar decisiones. Y mientras no se resuelva la precariedad en la investigación científica no podemos prosperar. Gracias. 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 Gracias.